Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Inge, ¿a quién escuchamos? La pregunta del millones. Ah, Yuri, se escuche. Mira, el Inge le está haciendo tributo a Yuri con todo el año este tema. La verdad es que no lo había escuchado, pero se escucha diferentísima su voz, ¿no? Juré que era J-Lo, lo juro. Es que la grabó con un cantante urbano, ¿no? Sí, 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 con Nio García, creo que se llama, ingeniero. Fue el que se fueron a grabar a Cuba, si no mal recuerdo. Sí, exactamente. No sé si fue en Cuba o República Dominicana, hermano. No, se fue en Cuba. Ya me acordé porque ella nos dio un Zoom para Venga la Alegría. Recuerdo que justamente, fue el año pasado, hermano, que hizo esta promoción y hablaba de que ella había hecho justamente un tema reggaetón con, no me acuerdo del cantante reggaetonero, pero no fue tan exitoso. Más bien no fue nada exitoso, ¿verdad? Pero nadie lo escuchó y era la segunda vez por la que ella le traba a la urbano. Oye, que mañana, por cierto, es el cumpleaños de Yuri. Fíjate, mañana es su cumpleaños. Cántale las mañanitas. En la iglesia, le voy a ir a cantar las mañanitas. Oigan, pues fíjense que ayer fue un día de aeropuerto y no me fui de viaje, ¿no? Porque luego dicen, Gabo, puro viajar, ni llega a sus trabajos, ni cumple. ¡Linchenlo! Pues fíjense que ayer llegó Sofía Aragón de Nueva York después de haberse comprometido. Recuerdan que en sus redes sociales justamente el 30 de diciembre creo que fue que compartió esta imagen donde su novio, el empresario de Monterrey, le entregó su anillo y todo el rollo y estuvo muy padre. Roberto creo que se llama El Chavo. Ayer me la encontré. La verdad es que Sofía Aragón conmigo es un pan de Dios. Y le escribí, le dije, oye Sofía, me urge una entrevista contigo. Y me dijo, llego a las 11 de la noche y ahí me voy a las 11 de la noche a la Terminal 1. Y que llega, la agarramos, mis compañeros Ismael Matúa de Suelta la Sopa y mi Gaby Adorada de El Gordo y la Flaca. Y la verdad es que la chava habló bien bonito. Inge, te mandé dos videos de ella. Es el último porque el primero que te mandé fue el de la tía Maribel, el segundo es de ella pero de otro tema. Y el tercero te pido, por favor, si me lo puedes reproducir. Yo aquí dando las indicaciones al aire como si estuviéramos detrás, pero es parte de hacer un programa completamente desde casa. Y entonces, Fuelito, pues le pregunté por la argolla que se veía... Oye, está buena la argolla, ¿está bonita? ¿Sí? No, no, no. ¿Te acuerdas de esos...? Yo sabes que cuando era niño, yo creo que también tenías este detallito. Cuando eras niño, seguro te comprabas los caramelos de anillos. ¿Te acuerdas? Unos caramelos que en forma te ponías el anillo y tenía la paleta arriba y te la pasabas chupando, literalmente. Algo así, algo así le regaló. Un piedrón, dijera mi tía, un piedrón enorme, pero con harto brillante. Y Sofía feliz. Y esto fue lo que nos compartió ella y su pareja al hablarnos de esta nueve etapa que están viviendo como novios. Escuchemos. Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias. ¿Cómo ven que a veces, por más que sea un año difícil, la vida te sorprende y te dice, no, siempre hay algo bueno? A ver, pero muéstranos la argolla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? De muchos nervios, de muchos nervios ya tenía pues tiempo queriéndolo dar y qué mejor razón que cuando me dice, oye, tengo que trabajar en Nueva York y si nos vamos unos días, dije, tengo que aprovechar. Aprovechar que es una de sus ciudades favoritas y en una de sus calles favoritas fue donde dije, tiene que ser aquí y bueno, ahí fue. Pero lo traía yo desde horas antes en la bolsa y decía, ¿cuándo, cuándo, a qué hora, en qué momento? Y bueno, estuvo la oportunidad perfecta de poderse la entregar. Oye, pero dicen que Sofía estaba literalmente encerrada por el frío y que no quería salir del hotel. ¿Esto es cierto? Sí, todavía me dice, bueno, vamos a salir un ratito y nos ponemos algo para tomarnos unas fotos padres y demás. Y al final con ese frío me dijo, bueno, y si me prestas tus pants. Y yo, no, no, ¿cómo va a usar mis pants? No puedo usar mis pants si la van a hacer las fotos del anillo. Pero, total, no hubo manera de convencerla y salió un pants. Oye, Sofía, pero dicen por ahí que después de la tormenta, pues bueno, viene la calma, sale el sol. Después de todo lo vivido, mira, un momento de felicidad, un momento bonito, ¿no? Así es. Claro, mira, realmente Fran llegó a mi vida a demostrarme que no hay absolutamente nada absoluto, vaya. Que realmente la vida está repleta de subes y bajas, pero que sobre todo siempre al final hay algo bueno que te espera. Entonces, a toda la gente que ahorita nos esté escuchando, les digo que si están pasando por algo difícil, tengan paciencia, porque siempre la vida da la vuelta y te demuestra que vale la pena. ¿Cuánto gente que chismoso soy? Pero me gustaría preguntarte, Sofía, porque mandaron de venga la alegría a preguntarte ¿cuándo y dónde va a ser la vuelta? Ay, no, yo te amo porque tú y yo amigos desde siempre, entonces, pues te voy a contar el chisme. La fecha exacta no la tenemos definida, seguramente para finales de año, y va a ser en el lugar en el que nos conocimos, que es en las mañanitas, que es en su hotel de él. Así es. Exactamente. Bueno, pues ya sabemos dónde va a ser la fiesta, Juelito, para empezar a ahorrar para la producción y mínimo ir ahí a intentar agarrar el ramo, hermano. Oye, pues de paso a todos los invitados, pues los van a hospedar ahí, ¿no? En las mañanitas, hombre. Qué bonito, qué bonito el lugar. Y qué padre, ellos se conocieron hace poquito más de un año, ¿no, Gabo? Sí, y fíjate que un amigo que tenemos en común, Sofía y yo, que por eso es que Sofía y yo, pues, ahora sí que hemos coincidido mucho en varias reuniones y así. Sí, sí. Este, él fue el cómplice, fíjate. Él fue el que le presentó a este chico y pues hubo química y muy bonito. El cupido. Y me encanta. Y el chavo está súper galán, ¿eh? ¿Sabes qué me encantó de este muchacho? Que muy abierto, pues, para platicar con los medios, ¿verdad? Además, me parece que sonriente, ameno. Eso está padre, qué bueno. Creo que es lo que necesita una niña como Sofía. Sí, y fíjate que ayer, también aprovechando, yo le cuestioné, ahora te voy a pedir, mi querido Inge, que te pongas las pilas con el segundo audio de Sofía, porque, Juelito... Gabo, esto deberías de hacerlo en la pausa, mi Gabo. Ajá. No pasa nada, el público sabe. Mira, a la gente le encanta lo orgánico, no lo prefabricado. Así que si ahorita me saco un moco, por favor, Neosofén, porque es muy normal. Calla, continúa, por favor, Gabo, continúa. Este, ¿te acuerdas que cuando se acabó, antes de que se acabara el 2020, el señor Pous dio una entrevista, bueno, varias entrevistas, señalando que podría Sofía demandar a la tía Lupita Jones, Joneses. Pues, ahí les va. Primero les voy a contar esta historia, y luego les voy a contar un chisme que me enteré en Yucatán. Resulta ser que ayer Sofía no había hablado de este tema. Y yo tuve el atrevimiento de cuestionarle sobre esto, y mis compañeros también le cuestionaron sobre qué opina de todo lo que está pasando con ella. Esto fue lo que dice justamente Sofía Aragón, si va a demandar o no a Lupita Jones por el daño moral que le causó al tacharla justamente en sus diferentes videos y transmisiones de ser una mujer mitómana, de ser mentirosa, de que le conoce el precio, y ta, 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 ta. Esto fue lo que dijo mi querida Sofía Aragón. Escuchemos. Quedó porque, bueno, se ha rumorado mucho que el abogado Pous, de hecho, él declaró que te estaba asesorando porque podría existir una demanda de tu parte hacia la señora. ¿Esto es cierto, querida Sofía? Miren, ahorita en estos momentos todavía no tengo declaraciones al respecto. El tema de Lupita en estos momentos no forma parte de mi vida ni de mi pensamiento. Estoy feliz con mi nuevo prometido, con mi carrera, con mi desarrollo profesional. Estoy enfocada en cosas que sumen, en cosas que den luz. Y el tema de Lupita en estos momentos de mi vida ni siquiera le he dado vueltas. Sin embargo, muchas personas se sumaron a esta causa. Incluso muchas personas salieron a decir cosas pues incluso pues fuertes de la señora Lupita Jones. Es cierto, mira, gracias a Dios no solamente yo hablé, sino que hablaron muchísimas más personas, mujeres que tienen 20 años de que salieron del certamen, diseñadores, maquillistas, personas que han trabajado con ella. De alguna forma yo creo que la mejor manera de respaldar tu verdad es a través de la verdad de otros. Y no puede ser que todos mintamos. Entonces estoy muy tranquila. Ella también con sus declaraciones habla con un mensaje muy profundo de cómo ella es. Y no me da miedo decirlo. Entonces en estos momentos estoy tan tranquila por cómo se dieron las cosas que inició el 2021 súper fuerte. ¿Y qué piensas, por ejemplo? Jimena Navarrete, por ejemplo, también te dio su apoyo en las redes sociales. Y eso me parece que fue muy importante porque es otra de las mismas en el mundo del mundo. Así es. Yo admiro muchísimo a Jimena por cómo ha llevado su carrera, por cómo ha sobresalido de todas las situaciones que ha vivido. Me encanta y es alguien que siempre quiero, a quien quiero acudir para pedir consejos. Es una gran amiga y en estos momentos me siento muy agradecida porque ella me escribía antes que para saber qué ha pasado, tú cómo estás, tú cómo te sientes, qué puedo hacer por ti. Y eso es lo más valioso que alguien puede hacer. Sofía, en este caso también está la legislación y ha estado muy en poli. Es parte justamente de lo que habló la querida Sofía Aragón, equipo. Ya no entendí. ¿Cómo? ¿Qué no entendiste? Es que no entendí porque tiene poquito más de un mes que se destapó todo el escándalo, un mes y más o menos 45 días, ¿no? Y ahora dice que ya no es el tiempo de Lupita Jones en su vida. Entonces creo que ahí no me suena tan común. Pero ella se refería porque ahorita venía hablando de noviazgo. Pero no puede decir que ya no es el tiempo tampoco. Más adelante, más adelante de esa entrevista habló más de Lupita, pero ahorita te la mando, hermano, para que la escuches completita. Me salto. Pausa y volvemos, equipo. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Llegué al final del último bloque y vi cómo te hizo rabiar Joel, Gabriel. No sabes cómo lo disfruté. Es que, perdóname. Oye, no sabes cómo lo disfruté usted. Porque Gabo siempre es el villano y entonces ahora como Sofía Aragón él la quiere mucho, pues la defiende y ahora sí, Joel, se le fue con todo, Gabriel. No sabes cómo disfruté el momento. Ay, jefa, de verdad confieso. ¿Ves cómo hago mis rabietas? ¿Cómo dices, Gabo? Ahorita tengo una entrevista de Joaquín Muñoz. Al ratito se la voy a pasar a Joelito, donde le manda saludos. Ahora, en algo coincido con Joel, Gabo, yo ya vi la nota esta mañana en Venga la Alegría y sé que Sofía habló de todos los temas. Sin embargo, sí creo que si tú abres la caja de Pandora y te conviertes en una vocera de un movimiento que intenta visibilizar los abusos, las acciones y actitudes incorrectas en toda una industria de la belleza, no lo debes de cerrar, ¿no? O sea, tú fuiste el parteaguas, eres la que estás invitando a generar un foro de discusión y un foro en donde se hable de lo que se ha vivido, pues no es el momento de cerrar la discusión. Yo creo que ella, al contrario, debería fomentar esa discusión con otras cosas, porque ella es la punta de lanza. Sí, creo que se malinterpretó. A ver, lo que Sofía, cuando da esa declaración, se refería, de hecho, ella habló más de Lupita Jones, habló como, no te miento, como 10 minutos de Lupita Jones y todo, ¿no? Y fue una entrevista como de 14 minutos que nos dio, 4 de su relación y 10 de la situación de Lupita Jones, donde ella justamente hablaba de que, bueno, de que no le tiene rencor, de que ella pide que la organización de Miss Universo, pues sí que la quiten, ¿no? Que pongan a otra persona, porque considera que ese tipo de cosas, pues si ya agredió a una mujer y agredido a otra y agredido a otra, es algo, es una violencia que se vive, ¿no? Y, de hecho, ese fragmento lo tengo ya aquí en nuestro, en manos de nuestro Inge, para que le dé play, y escuchemos esta parte donde mi compañero Ismael Matúa le cuestiona esto, y ella me sorprendió con sus declaraciones, te soy honesto, yo creí que se iba a poner muy fresa y no, nada fresa, dura y a la yugular, escuchemos. Que a mí me encantaría que simplemente se cambiara el formato mexicano, pero que no se eliminaran los certámenes, porque sí te dan muchísimo a las plataformas internacionales. ¿Pero si crees que se debe de cambiar incluso la sede, o cambiar en este caso a la señora López Ollos, que está al frente de este certámenes? Es una opinión muy personal, pero en mi opinión sí. Tiene que haber un cambio, tiene que terminarse el abuso, no solamente podemos combatir o luchar las mujeres unidas en contra del abuso de los hombres hacia nosotras, creo que el peor abuso es de una mujer a otra, y yo lo viví en carne propia, y en estos momentos lo que más me gustaría es que nunca jamás una mujer lo vuelva a sufrir. ¿Tuviste la oportunidad de leer o de saber que en su momento... Ya lo dijo Juelito, ahora sí, ahora sí ya sentiste el bait. Ahora sí, pero insisto, ella no puede contestar, cuando se le pregunta de Lupita Jones, no puede contestar que no es el momento de Lupita Jones en su vida. Bueno, te voy a pasar su WhatsApp. Tiene que... Pásamelo, pásamelo, porque no me gusta que... Un tutorial y le dices, a ver, comadre. No me gusta que el artista se equivoque en su discurso, sobre todo cuando viene de un tema, de una postura tan combativa, porque además, precisamente porque muchas veces no se le ha dado seguimiento, es que el tipo de actitudes que tiene la señora Jones, con sus niñas, ¿verdad? Pues sigue dominando, ¿no? Entonces creo que en esa parte, al menos en esa parte, se fue, ya se equivocó. Pero bueno, pasemos a otra cosa, amiga. No sé, no sé qué piensa Flor. Yo creo que también se debe a la falta de experiencia para dar este tipo de entrevistas, porque bueno, también lo está mostrando Gabriel, sí se abrió a hablar del tema, lo que pasa es que, pues para dar entrevistas, también hay que tener mucho callo, ¿eh? Y para responder a reporteros filosos, como Gabriel, y como el chico de Suelta la Sopa, y demás, no es tan fácil. Entonces hay que torearlo. Dios me libre, Flor. Lo que no hemos dicho es que Sofía Aragón y Sofía Castro van a ser con cuña, porque los respectivos novios son hermanos. Oye, pero el chavo es de Monterrey, jefa, porque es norteñón, ¿eh? Habla así bien norteño, muchacho, y está bien guapuflo. No, si sea de Monterrey, lo que sí sé es que su papá, que es el dueño del hotel Las Mañanitas, que está en Cuernavaca, que es donde al parecer se conocieron Sofía y Francisco, Francisco se llama su novio, y el novio de Sofía es hermano de Francisco, o sea que a las dos les va a tocar convivir, si es que ambas deciden casarse. La única que ha anunciado compromiso es Sofía Aragón, sin embargo, Sofía Castro se ve que también lleva una relación bastante avanzada, porque están esquiando juntos, y todo el tiempo están juntos, y demás, se ve que ya es algo como mucho más formal, sin embargo, ella no ha anunciado boda, es más joven también Sofía Castro, pero por ahí podrían emparentar, ¿cuántos años tendrá ya Sofía? Como unos veinticinco, veinticuatro, sí, como veinticinco más o menos, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó a los diecisiete, cumple veinticinco este octubre, yo me acuerdo cuando llegó a los diecisiete, el programa de Radio Flor, a presumirte que iba a participar en un unitario, creo que era, no era la Rosa de Guadalupe, era como dice el dicho, me acuerdo perfectamente, ahora sí que con la caja de huevo llegó, pero se volvió en primera dama su mamá, y tras, empoderada, no, mi Sofía es una chavita también chambiadora, es Sofía Castro, y ya, a mí me cae muy bien ella, me caen bien las Sofías, la verdad. Totalmente, pero bueno, Joelito, cuéntame, porque ya se partió la primera rosca de Reyes virtual, ¿ya lo comentaste? Oye, sí, no, no lo hemos comentado, pero por supuesto, mira, ayer pues nos convocaron, verdad, la producción de La Dama de Negro, y mi querido Emilio Morales, que es el jefe de Relaciones Públicas de la obra de hace muchos años, bueno, pues él nos convocó para hacer un zoom, verdad, en el que, pues íbamos a partir la rosca, y era un poco raro, porque decías tú, bueno, pero cómo, cómo que vas a partir la rosca a distancia, ¿no? Yo me imaginaba que iban a tener una rosca, verdad, ahí en el productor Toño Calvo, y pues que de ahí tú le dices qué trocito querías o no, pero yo pensaba que una rosca física, no, en realidad sí fue una rosca virtual, a través del zoom, el productor Toño, y el elenco, todo el elenco de la obra, verdad, pues nos compartió, nos compartió una pantalla donde había una rosca, que tenía diferentes números, estaba como dividida, cada división tenía un numerito, eran 25 divisiones en total, y entonces pues tú ya este, pues le le elegías tu número, y ya veías si te tocaba o no el el niño Dios, ¿no? Y la verdad es que fue una reunión bastante, bastante amena, novedosa, pues por todo lo que todo lo que implicaba, ¿no? el productor, bueno, pues comentaba que esa es una tradición, que él sigue desde hace más o menos 18 años, la obra lleva 27 años, y ellos la hacen desde hace 18, pues básicamente para convivir con la prensa, regularmente este acto es de los primeros, compañeros, de los primeros que tenemos como prensa, ¿no? y bueno, la verdad es que estuvo bastante, bastante ameno, muy, muy, pues sobre todo diferente, porque no era como cuestión de hacer entrevistas, ¿no? o de, de, de sacar alguna nota, nota como tal, sino simplemente para convivir, para tener un momento de esparcimiento, ¿verdad? por supuesto que, pues en medio de, de todo esto, pues evidentemente le hicimos algunas preguntas al elenco, ¿verdad? y al productor, y bueno, pues por ejemplo, preguntamos que por qué no, el, se había, se hacía un streaming de la dama de negro, ¿no? ya que todo mundo, todas las obras han hecho streamings, bueno, pues ya nos dijeron por qué no, ahora mismo les vamos a tener, y también, pues el productor Antonio Calvo, nos dijo que, pues él está listo, junto con toda su producción, para regresar a, a, a la, a la cartelera, en el momento, en que, en que, pues todo esté listo, ¿no? en que las autoridades de Nuz Verde, así que, dígame usted, Gabo. Oye, Juan, pero yo creo que, no sé cuál sea el resultado de la pregunta que te dijo, más bien que le hiciste al productor, pero como fan, creo que este tipo de, de obras, son mucho más complicadas, que cualquier otras, en, para presentar efectos, y que te den, que te den miedo, porque, no me vas a decir que con, que con una camarita, te va a dar miedo la dama de negro, cuando, perdóname, pero su producción, con todo el corazón y respeto, lo digo, es muy básica, ¿me explico? Es muy básica, me encanta la obra, porque la he visto y la disfruto, y es una obra que me pidieron ver, cuando yo tenía, 19 años, en la universidad, y de los 19 a los 32 que tengo, no he evolucionado, en lo absoluto, en nada, ¿eh? los mismos efectos pobres, que al principio, hace 19 años, te daban un poquito de miedo, en el foro Shakespeare, porque era un lugar más chiquito, pero ahora que estaban en este, en el teatro Ophelia, los vas a ver, y dices tú, perdón, o sea, necesitas más, más luces, más movimiento, que se sacude una silla, o sea, como cuando hizo Cintia Clipbo, el exorcismo aquí, en Churubusco y Coyoacán, que fue una obra que duró poco, pero los efectos, estaban súper bien realizados, y yo creo que tú no puedes hacer un streaming, con un celular, y con unos efectos, que suena más fuerte mi vecina, mi bocina voz, que la bocina que tú tienes, de hace muchos años. Bueno, a ver Gabo, son varios puntos, yo creo uno, que la dama de negro, está muy bien, así como está, con los elementos más básicos, y esenciales del teatro, que tú quieras, pero, pues nos sigue causando, eso la obra que no ha evolucionado, hermano, pero es que no es que necesite evolucionar, no, simplemente es el concepto de la obra, y a mucha gente le gusta, yo creo que por algo, se ha conservado, 27 años en la cartelera, Gabo, no creo que haya necesidad, de meterle, una superproducción, sí, a lo mejor en eso, en eso les ha podido fallar, tenían que haber, hecho, no sé, una iluminación, quizá un poco más, actualizada, ¿no? Pero tampoco es que la obra, lo necesite, así, en un grado, importante, creo que mucha gente la disfruta, sin esos grandes efectos especiales, no sé, si Flor, ha ido últimamente, ¿verdad? Pero yo la sigo disfrutando, igual que hace 20 años, que fui la primera vez, yo la disfruto, yo la disfruto, yo creo que ustedes dos se callan, y nos vamos a una pausa comercial, y ahorita les doy mi opinión, porque si no, nos van a cortar, pero sí entiendo lo que dice Gabriel, Joel, o sea, sí se puede actualizar, en cuestión de efectos del sonido, y demás, sin embargo, no la pueden cambiar, hasta el grado, de moverle el contenido a la obra, ahorita les doy una opinión, muy particular, vamos a la pausa, regresamos, Bueno, ya estamos de regreso, de Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, con respecto a lo que comentábamos, al inicio del programa, Joelito, sobre Inferio de Mentiras, agradezco a, algunos compañeros de Televisa, que me escribieron, y me dicen que en efecto, la novela terminó de grabarse, el 21 de noviembre, lo cual significaría, que entonces, no es verdad, lo que me contaron, es importante aclararlo, que la novela sigue al aire, pero que ya terminaron de grabar, entonces, no, independientemente de si hay o no, personas contagiadas, que trabajaran en la producción, la producción, ya no está en riesgo, porque ya la terminaron de grabar, Joelito. Correcto, bueno, pues ahí está, ahora nada más, ojalá que, también, la producción, de que es lo todo, pues pueda, comentar, este tema del foco, que hubo ahí, en la producción, durante la última semana del año, verdad, que también, pues es importante, y bueno, híjole, la verdad es que, ya no sabe uno, para dónde hacerse, con tanta, información, no sé si quieras concluir, con el tema, de la dama de negro, y también, seguimos con noticias, pues de, de COVID, que tenemos más información, ahí pendiente, verdad, no sé, como tú prefieras. Sí, nada más concluir, ahora que yo estoy de cerca, sobre lo que son los streamings, de teatro, de Horacio, porque pues ustedes saben, que él ha hecho dos, en esta pandemia, de un acto de Dios, esta obra de teatro, que él tiene, entiendo claramente, cuál es la diferencia, y a qué se puede referir, Antonio Calvo, en lo que dijo ayer, en la partida de Rosca, los productores, de teatro, tienen un testigo, en video, normalmente, es parte como de, de la costumbre, cuando se hace una obra de teatro, que se graba un testigo en video, de todo lo que es el, el contenido de la obra, algunos productores, han tomado, ese testigo en video, que realmente es algo casero, algo que se hace, pues incluso muchas veces, hasta con un, con un celular, para grabar el testigo de la obra, lo han tomado, para hacer streamings, y para levantarlos, en esta época de pandemia, yo creo que a eso, se refiere Antonio Calvo, al decir, no quiero grabarlo, con una camarita, y que se vea así, porque algunos productores, lo han hecho, hay otra forma, de hacer, el streaming, y es, efectivamente, contratar, hacerlo a dos, tres, cuatro, en la de Horacio, está hecha a cinco cámaras, a pesar de que es un solo actor, es decir, él contrató, una producción, e hizo, la obra de teatro, especial, para el streaming, durante la época de pandemia, es decir, rentó el teatro, volvió a correr la obra, y toda la producción, de la cual les estoy contando, entonces, ha habido dos tendencias, quienes nada más, se corren el, el testigo de cámara, y quienes realmente, invirtieron, para hacer un streaming, lo cual conlleva un riesgo, ¿no? Porque cuando tú inviertes, pues tienes que, ver de regreso ese dinero, si no estás peor, que cuando comenzaste, ¿no? porque ya de por sí, la industria del teatro, está muy lastimada, entonces, quiero pensar, que a eso se refiere, Antonio Calvo, que él no, tal vez no esté en condiciones, de invertir, para producir la obra, y subirla a un streaming, de la forma más honrosa, y correcta, y no quiere subir, únicamente, un testigo de cámara, de la obra de teatro, porque entonces, pues no luciría nada, yo creo que a eso, se refería ayer, en la conferencia, Joel, ya para cerrar. Bueno, es que fíjate que, además, hay otros motivos, que si te parece, podemos escuchar, rápidamente, ¿no? Que más que nada, por parte de Toño, pues tiene que ver, con los derechos, y por parte de, Rafael Perrin, que es el director de la obra, y también actor de la misma, ¿verdad? Pues, él también tiene su propio punto de vista, alrededor de un streaming, de una obra, como lo es, La Dama de Negro, si te parece, escuchamos un poco, de lo que nos comentó ayer, pues el elenco de esta obra. Adelante. Lo que sí es que La Dama de Negro, dará función, el día que nos den permiso, y eso, pues cada viernes, podría ser que nos den permiso, ¿no? Cada, así digamos que estamos en la rifa, del semáforo, y cada viernes, podría suceder, que dijeran, ahora sí pueden, y en el momento, que dijeran, ahora sí pueden, pues, ahí estaremos, ¿no? No tenemos los derechos, de transmisión, de La Dama, fíjate que cuando se filmó la película de Daniel Radcliffe, la compañía productora de cine, adquirió todos los derechos de transmisión, por medio de cualquier medio electrónico, entonces estuvimos en comunicación con Susan Hill, y de hecho, ni en Londres, ni el montaje de Londres, ha podido hacer streaming, porque los derechos, hasta el 2024, los tiene, los tiene esta compañía productora de cine, entonces, como no tenemos los derechos, no podemos hacer la transmisión. Además, ¿sabes qué? Yo considero, digo, yo tengo mucho respeto para toda la gente que hace streaming, pero incluyéndome a mí, pues, en esquizofrenia, tengo streaming de esquizofrenia, pero la verdad, yo he visto muchas, muchas obras en streaming, yo agradezco el gran esfuerzo que han hecho los productores, pero la conclusión que he llegado es que el teatro es en el teatro, en el cine, en la tele, se pueden hacer muchas cosas, pero el teatro es en el teatro, y La Dama Negro, que es una experiencia personal, sensorial, esto es casi, casi como si dijéramos si le puedes hacer el amor a una muchacha o a un muchacho por internet. Pues es un poquito de lo que nos comentó ayer el productor y el director de esta apuesta, mi querida Flor. Pues ahí está, yo lo digo, cuando se quiere se puede, ¿no? Pero ellos finalmente, por cuestión de derechos, no pueden, sin embargo, sí podrían hacerla en streaming en caso de que tuvieran los derechos, pues ya la gente lo está haciendo, y hay que acostumbrarse, porque no sabemos cuándo puedan regresar, vas a leer todas las notas periodísticas, ¿no? Sí, vas a leer todas las notas para darnos cuenta de que no hay, no hay una fecha exacta para regresar, Rafael. Sí, yo siento que la gente de teatro y de cine tendrá que empezar a ver otras formas de negocio, porque hoy precisamente en el financiero, el director Enrique Quintana escribió una espléndida columna, y él de alguna manera hace un análisis de los contagios y el acceso a la vacuna, y él concluye, y yo coincido que en septiembre probablemente empecemos a tener una cierta normalidad, entonces esto es dramático para los teatros, porque pues de aquí a septiembre, ¿cómo van a reabrir o cómo van a atender para pagar todas las papeletas, y todos los gastos que tienen, Flor? Efectivamente, yo creo que es empezar a abrirse a otros modelos de negocio y tratar de hacerlos lo mejor posible, ahora también en una combinación por la inseguridad en el país, el ver obras de teatro y monólogos y lo que se pueda en streaming, no es para nada una mala idea, finalmente las familias se pueden sentar en un ámbito mucho más seguro a ver contenidos teatrales, nunca va a ser la misma experiencia sensorial, nunca, ya lo sabemos, ¿no? Pero es un poco como la gente que se rehúsa a ver una película en casa porque le encanta verla en el cine, bueno, nunca va a ser la misma experiencia sensorial, pero pues hay que dar el paso, dime Gabo. Oye jefa, es que sabes que la neta, sin ofender al abuelito, porque hoy viene con piel muy sensible, este, o sea, te pones mejor a ver la película que esté en Netflix, ¿me explico? con buenos efectos, con buenos actores, con buena iluminación, o sea, si el ejercicio es ver algo en la pantalla para entretenerte, mejor me pongo, y hasta más barato me sale, por 120 pesos, pero voy a dober un chorro mensualmente de películas, ¿me explico? Para todo hay en la viña del señor Gabo, ese es su punto de vista, pero yo creo que para quien gusta de un teatro clásico, como lo es la Dama de Negro, pues por supuesto que la puede revisar y estará dispuesto a pagar, o sea, para todo hay, ¿no? hay gente para ir al antro, hay gente para pagar el streaming, hay gente para ver televisión abierta, otra para ver televisión restringida, nada más hay que encontrar el mercado, todos debemos de encontrar nuestro foco de oportunidad ahora en pandemia, esto que dijo Rafael, efectivamente, de aquí a la primera parte del año, prepárense para seguir viviendo como estamos viviendo, ¿no? Entonces hay que... Oye, Gabo, Gabo, yo te tengo una idea, ¿por qué no haces antro vía streaming? Ah, sería muy bueno, me había metido una idea, imagínate, pues no sería nada mal, bueno, un en vivo tipo streaming, Gabo, y entonces nos compras, fíjate, sería la primera ocasión que yo vaya, yo nunca he ido a tu santo, pero si lo haces en streaming, en una de esas sí voy, Gabo, pero bueno, vamos a avanzar, Joel, porque tú tienes más información, COVID. Sí, Flor, pues fíjate que platicamos con María Prado, ¿verdad? Pues una actriz de mucha tradición en la pantalla mexicana, actualmente participa en La Mexicana y El Güero, y pues justamente ella nos platica de un falso positivo que vivieron el día que grabaron, la boda del personaje de Gala Montes, Ingeniero Iván, es el audio dos de la señora María Prado, el que dura cincuenta y un segundos, ¿verdad? Entonces, si les parece, pues escuchamos un poquito lo que nos contó de ese falso positivo que vivieron en La Mexicana y El Güero. Adelante. Sí, este, cuando llegamos a la iglesia de ahí de José de Jesús, de la de San Cosme. La de Serapio Rendón. Ajá. La de Serapio Rendón, donde está el padre, no llegó la novia, y yo estaba maquillándome con ella, nos estábamos maquillando todas en Televisa, y ella ya no llegó porque dio positivo de COVID. ¿Cómo crees? Entonces la sacaron, y allá llegó otra novia a la iglesia, llegó otra novia para nomás tomar el vestido, la espalda por detrás, el velo, el de todo, y luego al otro día sí fue a la boda en Cuernavaca, a la comida que estuvimos en Cuernavaca, y supuestamente la comida de la boda, porque había dado falso positivo. Uf. A ver, ¿puedes creer esas cosas? No, bueno, pasan todos los días, los falsos positivos, y los falsos negativos también, ¿eh? Pasan todos los días, yo creo que lo único que hay que hacer es atender al cuerpo, pero ¿quién era la novia, Joel? La novia era Gala Montes, precisamente. Ah, era Gala, pero pues no está contagiada, obviamente. No, 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 afortunadamente. Pero ya ves que también, y Tati en su momento sufrió también un falso positivo. Claro. La pausa, y estamos de regreso a la recta final, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso, es la recta final de Fórmula Espectacular, el público clama por audiencias, por el hito, pero brillaron por su ausencia, ¿verdad? Sí, no las tenemos, pero espero que el jueves se las podamos, las podamos comentar un poquito. Acuérdense también que esta semana sigue siendo atípica con respecto a las novelas, y sobre todo los programas de mayor rutina, porque la gente sigue de vacaciones, entonces hasta la próxima semana se empiezan a estabilizar las audiencias, ya cuando la gente regrese a sus rutinas normales, pero bueno, en esta semana les estaremos presentando algo más de audiencias, así que no se preocupen. No hemos comentado, compañeros, la polémica foto de Araceli Arámbula, que ya está en todos lados, y que ya da mucho la atención, porque es un desnudo muy cuidado, donde verdaderamente se ve espectacular, y es la forma en cómo Araceli Arámbula le da la bienvenida a este nuevo año, una foto publicada un par de días después, en donde ella pues explica que nuevamente celebra el cumpleaños de su hijo Miguel, acompañada de su familia, no del padre de su hijo, sino de su familia, de su mamá, que son quienes la han apoyado para salir adelante. ¿Qué lectura le dan a esta fotografía hermosa? porque Araceli se ve hermosa, pero debe tener una sublectura. ¿Cuál le da a cada uno de ustedes, Gabo? Ay, a mí me encantó la foto, y no le doy ninguna lectura, le doy un 10, porque se ve brutal, espectacular, ¿cuántos años tendrá la chula? ¿Como 42? Más o menos. ¿Como 45? Ay, no, jefe. Sí, sí, bueno, es lo que dice ella. No, yo creo que tiene menos, porque cuando hizo Soñadoras tenía como 20, ¿cuántos llevaron? Eso fue el 98. ¿Cuántos años? Que nació el 6 de marzo del 75, que sí lo creo, ¿eh? No está tan... Digo, está en la plenitud, ya en una edad en la que las mujeres se empiezan a atrever, porque ya sale, ya dejaron atar la juventud y entran en una etapa de madurez donde se definiden, yo creo, ¿no? Gabo, Flos, joven. Tienes razón, Gabriel, Rafael, perdón, Wikipedia dice que nació el 6 de marzo de 1975, es decir, que el próximo marzo estaría cumpliendo 46 años. Oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, porque ella, ella era hermana de luz de Addis Tuñón, y Addis Tuñón, que está grandecita, ¿no? Yo me acuerdo de mi Addis, ¿te acuerdas, Juanito, cuando hacíamos las pachangas en su casa? Y son de la misma edad, y eran de la misma colonia y del mismo barrio, en Chihuahua. Entonces, sí, tiene razón, Rafa, ya está como entre los 45. Pues, se ve muy guapa, Flore. Pero volviendo al tema de la lectura, Flor, me parece que es una forma de decir, ¿verdad?, de gritar la plenitud en la que se encuentra, el momento, el orgullo que tiene de sí misma, y de decir, no necesito de nadie más más que de mí para enfrentar este nuevo año, ¿no? Y lo publica en una fecha, en el marco de una fecha especial, que es el cumpleaños 14, del hijo que tuvo, pues, con Luis Miguel, que es un señor que ha brillado mucho más por su ausencia como padre, ¿verdad?, que por su presencia. Entonces, creo que también es un mensaje de, mira, Luis Miguel, aquí estoy, sin tío contigo, aquí estoy, y estoy bien, y estoy feliz. De lo que te estás perdiendo, ¿qué lectura le das tú, Rafael? Exactamente la misma. Yo creo que es una mujer liberada, una mujer que se demuestra que ella es autosuficiente y que, pues, es una cachetada con guante blanco a Luis Miguel, que, la verdad, es muy egoísta, ¿no?, como lo decía Manzanero. Y los ha dejado a ella y a sus hijos a la deriva, al parecer, según las informaciones que predominan, Flos. No puedes ser más tonto, Luis Miguel, ¿no? Imagínate con dos hijos adolescentes que deben estar en la plenitud, con una mujer bellísima, que además atiende a todos los valores y carones familiares que nos enseñaron en este país, pero además talentosa, pero además también trabajadora con su propio dinero. Pero, es decir, ¿no puedo ser más tonto al dejar de ir una mujer como Araceli Arámbula, ¿no crees? Y sobre todo a los hijos, me parece que la vida te da siempre dos oportunidades, o al menos muchas veces. La primera, de ser partícipe de la educación de un hijo, se le fue con Michelle, estuvo ausente, pero me parece que luego la vida le vuelve a dar una oportunidad, le sonríe, pues, de ver crecer, de ser partícipe de la educación de sus hijos y él la desaprovecha, pero a lo bestia, perdóname que lo diga así, a lo bruto. Pero muy a lo bruto. Oye, Joel, se acerca el cumpleaños de Juan Gabriel, ¿habrá algo que se esté preparando alrededor de? Oye, precisamente, fíjense que Ana Tambriz, que sabemos que es un personaje año con año, tanto en el natalicio como en la fecha en que se conmemora el fallecimiento de Juan Gabriel, pues va y siempre promueve alguna actividad, ¿no? En homenaje a, bueno, pues esta vez no es la excepción. Yo hubiera pensado que con el tema de la pandemia, la sana distancia, bueno, pues hubiera pensado que no se va a llevar a cabo, pero yo hablé esta mañana con Anatan y me dice que sí, que lo piensa llevar a cabo con muchas medidas de seguridad, con sana distancia, con gel, con mascarillas y con todo esto, pero que él está convocando a llevarle serenata a Juan Gabriel a las 10 de la mañana a su figura que tiene en Plaza Garibaldi y Megabo. A ver, criticas a mi tío Joaquín, pero apoyas a Anatan Briss, que está pasando en 2021. estoy simplemente comentando, comentando lo que va a pasar el próximo jueves, no estoy, yo de hecho estoy en contra de este evento, porque me parece, que Anatan está, que Anatan tiene la obligación de cuidarse, eso es lo que me parece, entonces yo no promuevo este evento, pero bueno, al final es información, mi amor. Bueno, pues yo te informo que el tío Joaquín le va a hacer un pachangón a tu hermano de luz y tío de luz, Juan Gabriel, porque dicen que van a bailar la huaracha sabrosona en su cumple, en estos días. ¿Cuándo es el cumple exacto de Juan Gabriel, Joelito? Siete, el jueves, siete de enero, sí. Ese jueves, ¿no? Pues ahorita mismo le voy a pedir una videollamada al tío Joaquín con Juan Gabriel, ¿no jefa? No, por favor, no, por favor, no, por favor, no busques a don Joaquín, porque ya me imagino. Oye, pero la familia, el abogado Pous, que está llevando adelante todos estos nuevos proyectos, ¿no han anunciado nada, Joel? No, 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 todo está tranquilo en ese sentido, por parte de la familia no hay ninguna celebración, sé que en Ciudad Juárez van a tener una actividad extremadamente privada, ¿sí? Básicamente para los sobrinos de Juan Gabriel, pero nada más, no hay nada público ni mucho menos. que por cierto, también hablando de fechas, mañana se esperaba la nueva audiencia del caso de Eliazar Gómez y Kefi Valenzuela por condiciones de semáforo rojo y de pandemia, esto se pospone porque los juzgados no están abiertos y se pospone para el 26 de enero, esto de forma momentánea, ¿no? dependiendo de cómo sigan los semáforos y cuáles son las indicaciones de las autoridades, pero por lo pronto la fecha de la audiencia se va hasta fin de mes, lo cual nos indica que Eliazar Gómez seguirá guardado y seguirá solo porque una de sus primas declaró al periódico Reforma pues qué ha pasado todas estas fechas y estos días de Navidad pues en soledad que supongo le pueden ayudar mucho a la reflexión y a pensar de qué manera puede volver a reorientar en su vida, Gabriel. Fíjate que yo le escribí a Zoraida Gómez porque tú sabes que yo con Zori pues tengo ya varios años que me llevo con ella, es muy linda con nosotros, la verdad, y yo la estaba buscando justamente pues para tener una reacción sobre lo que tú nos estás comentando y ella me dijo que por ahorita no pueden hablar, que su mamá está bien, agradeció el interés que tenemos como equipo de buscar la postura de ellos como familia, pero por temas de sus abogados pues no pueden tocar ahora sí que a detalle toda esta situación, pero pues yo espero que Eliazar haya aprendido la lección jefa porque insisto tienen muchos oscuros pero también tienen muchísimos blancos, como persona, como hermano, como hijo, no sé, yo creo que la regó, sí, sí la regó y ojalá que aprenda toda esta situación que está viviendo. Ya nos vamos, Gabo, gracias. Te quiero, bye. Gracias Joel. Buena tarde a todos. Gracias Rafael. Bye Joel, bye Joel Gabo. Gracias al ingeniero Iván en los controles y a ustedes, comandricos, se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias.